El dueño del viñedo Él sale en muchos momentos durante el día a buscar trabajadores que quieran trabajar en su viña. ¿Qué significa hoy en día para nosotros? Significa que Jesús sigue invitándonos a través de su palabra a todos los que quieran ir a trabajar a su viña. Se puede relacionar con el servicio, la ayuda, la colaboración que se presta en la parroquia, pero también puede ser el servir a los demás en nombre de Él. Cada vez que el dueño de la viña sale a la plaza a ofrecer trabajo, encuentra gente que quiere ir a realizar la labor. También Jesús nos encuentra, cada vez que sale, nos encuentra a nosotros. Nos falta quien quiera realizar. A veces debemos prestar, debemos regalar nuestros dones que han sido ofrecidos por Dios, que han sido regalados por Dios. Debemos de alguna manera trabajar por ellos. Los invito hoy día a reflexionar sobre esto. Invitemos a todos los que quieran trabajar por el reino de Dios. Y a nosotros también, de alguna manera, fortalecer nuestro trabajo y nuestra fe. Que Dios los bendiga y que sea un día muy lindo para ustedes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.